Música Linares al día, noticias ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Linares al día. Los rocieros de Linares vivirán el próximo martes en una peregrinación que harán al monte un momento único y especial, el llamado rocío chico, una tradición que se celebra sólo cada siete años. Conoceremos todos los detalles de este nuevo encuentro de la hermandad del rocío de Linares con la Blanca Paloma, pero también hay otros asuntos que han centrado nuestra atención. Algunos titulares ya los adelantamos. El Ayuntamiento de Linares ha constituido una comisión de trabajo para actuar en los accesos al Parque Industrial de la Madera. El Instituto Andaluz de la Mujer ha ofrecido terapia psicológica a un 49% más de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género en la provincia hasta junio. Los rocieros de Linares peregrinarán el próximo martes al monte para vivir un momento único y especial, el llamado rocío chico, una tradición que se celebra sólo cada siete años. El próximo día 22 vuelve a Linares la exposición Almas Rotas, una muestra fotográfica de Antonio del Arco que muestra la realidad social de la marginación. Será expuesta en la galería. El mexicano Alan ha sido presentado hoy oficialmente como jugador del Linares Deportivo. Empezamos. El Ayuntamiento de Linares ha creado una comisión de trabajo para actuar en el acceso al llamado Parque de la Madera. El concejal de Industria, Daniel Moreno, visitaba ayer el Parque Industrial de la Madera para conocer el estado del mismo y sus accesos. El edil denunció las carencias que presenta el tramo tanto en el estado de la vía de acceso como en la señalización y aseguró que desde que se produjo la cesión en el año 2006 no se ha mantenido ni se le ha hecho ninguna intervención. Así, afirmó que el Ayuntamiento actuará o exigirá la actuación para que el trazado desde la A32 hasta el Parque de la Madera y la Enira tenga accesos dignos y que no sean peligrosos. Moreno considera lamentable que el acceso a uno de los parques industriales más importantes de la provincia de Jaén no tenga ningún mantenimiento por parte de la Diputación, que es la propietaria de la vía. El próximo martes, lo decíamos al principio, los rocieros de Linares volverán a encontrarse con la Blanca Paloma, con la patrona de Almonte, y será precisamente en la localidad de Almonte donde se viva el llamado Rocío Chico. Está organizando la hermandad una peregrinación a la que invitan a toda la ciudad de Linares. El traslado de la Virgen del Rocío a su pueblo de Almonte, conocido como Rocío Chico, tiene lugar cada siete años. El lunes, día 19, por la tarde, sale la Virgen en procesión por las calles de la aldea del Rocío para enfilar el camino de los llanos cubierta con el velo para protegerla del polvo. Sobre las seis de la mañana, la señora llega al Chaparral, donde las camaristas le quitarán el velo. Ahí estará ya presente Linares porque la hermandad del Rocío ha organizado una peregrinación para que los hermanos y todos quienes quieran acompañarles vivan ese momento especial y único. Entonces Linares quiere acompañarnos con varios autobuses hasta el traslado de la aldea al monte. En el viaje lo tenemos todos muy cuidado. Vamos a darle una manta de romero a cada asistente. Toma, Antonio. Vamos a dar un vino dulce y un anís dulce, unos pastelitos, por supuesto a la salida se reza y a la entrada también. Y que nos acompañéis todos porque creo que Linares se merece ser ya una hermandad filial rociera. La peregrinación se iniciará a las 12 de la noche del lunes 19 y partirá desde la plaza de Colón en autobús hasta el Chaparral. Y los rocieros de Linares acompañarán en procesión a la Virgen hasta la parroquia de Almonte, donde la imagen de la Blanca Paloma llegará entre vivas y muestras de júbilo. Los esornos de las calles son auténticas catedrales efímeras ejecutadas por artistas locales para recibir a la Virgen del Rocío. Una arquitectura basada en madera y papel que representa arcos triunfales y templetes sobre columnas de los más variados estilos arquitectónicos. Es deseo de la hermandad linarense que Linares se vuelque con esta peregrinación y se haga patente la recuperación del espíritu rociero de esta ciudad. La jornada llegamos allí a las 5 de la mañana, desayunamos y nos vamos al Chaparra, que es cuando viene la señora del Camino de los Llanos, que es la que ella ha hecho y realizado, y entonces por allí le acompañamos a la procesión, en la procesión en el pueblo, una locura, ya te digo, trabucos, cohetes, y entonces esperamos hasta las 2 y media de la tarde, que es cuando a la Virgen la entran dentro, y bueno, y eso ya es, pues, magnífico, y mientras, pues, por la calle de allí del pueblo, llorando y pidiéndole, como siempre se le dice a la señora. La jornada acabará en Bollullos, donde antes del regreso a Linares se almorzará en unos conocidos bodegones. Las previsiones de la demanda del Rocío es que al menos se fleten dos autobuses para participar en esta peregrinación que se va a desarrollar en un ambiente cristiano y cofrade. El precio de la inscripción es de solo 20 euros. En otro orden de cosas, la hermandad también está preparando la que considera la cita más importante, la peregrinación oficial. En este caso es la misa, que te la ponen ellos el día y la hora, en Almonte, y este año nos toca el día 20 de octubre a las 9 de la mañana. Entonces, esa sí es verdad que es la misa principal que nosotros tenemos, y ahora mismo ya tenemos tres autobuses contratados, y gracias a Dios se pueden decir que llenos. Esperamos poner más, porque es día grande para nosotros. Nosotros nos vamos desde el viernes, el que se quiera ir se puede ir desde el viernes, que tenemos allí casa, y estamos viernes, sábado, que el sábado es el Santo Rosario, y luego ya el domingo es nuestra misa. Este año, encima tenemos que trasladarnos hasta el pueblo de Almonte, porque como la señora se encuentra allí, tenemos que irnos hasta Almonte, hacer la misa, y luego volver otra vez a la Ardea, que es donde tenemos nuestra casa y demás. Y luego comeremos en un mesón en Bollullo, y nos venimos para acá. Y ese es, pues, ya te digo, el acto más importante que tiene una hermandad, reconoción de Almonte, que gracias a Dios, Polinaria lleva ya 23 o 24 años, teniéndolo ininterrumpidamente. La hermandad del Rocío nació como Asociación de Gloria en 1995, y 11 años después fue declarada hermandad. Durante todo este tiempo, en el que se ha venido haciendo un trabajo incansable, cada vez han sido más personas las que han peregrinado al Rocío. Todos estos méritos traerán muy pronto el nombramiento como hermandad filial. ¿Cuándo será eso? Según dicen los almonteños, cuando la señora quiera. Ahí no hay una fecha, ni tiene por qué hacer algo, no, cuando ellos quieran. ¿Te imaginas quién lo decide? La Junta de Directiva de Almonte. Tuvo la suerte la Carolina hace tres años de ser, el año pasado a Eza, y nosotros, a ver si ya que está por aquí por la zona, se acuerdan este año, el año que viene, y podemos ser, porque por antigüedad nos tocaría, pero es que no hay unas reglas puestas, es cuando ellos decidan. Y no les puedes preguntar, porque a mí se me ocurrió una vez preguntarle al presidente de Almonte, y me dijo, eso es cuando la Virgen quiera. Entonces ya, entonces eso te callas, y dices, bueno, pues cuando la Virgen quiera, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, la hermandad trabaja para sacar adelante proyectos muy importantes, entre ellos, que muy pronto se pueda hacer el camino con su propia carreta como hermandad filial. Una hermandad del Rocío sin carreta no es nada, porque ellos se pueden nombrar filiales, y tú te enteras una noche, te suena el teléfono, y te dicen que es de Almonte y que has sido elegido y afiliado, y ese año ya tienes que hacer camino, entonces hay que estar preparado. Y nuestro proyecto es la carreta, lo mismo que para una hermandad de pasión, puede ser su paso, nosotros, nuestro paso es la carreta. Entonces, ya la estamos viendo, ya tenemos presupuesto, queremos aprobarla en septiembre o lo más tardar en octubre en asamblea general y empezar a trabajar. Ya todo lo que se haga, tanto de sorteo, de rifa, de cualquier cosa, va a ser encaminado a la carreta, porque a mí me gustaría, en dos años que me quedan como presidente, dejarla terminar, bendecida y pagar, que es lo importante, porque lo que no me gustaría es irme yo de presidente y dejarle a otro, al que venga detrás, dejarle la deuda. En ese caso, si no se terminara de pagar, me gustaría pedirle el apoyo a los hermanos y decir, pues mira, si queréis, sigo de presidente hasta que la deje pagar. Porque no me gusta a mí que luego diga la próxima junta, hay que ver lo que me has dejado. No, yo la hago, yo la bendigo y yo la dejo pagar. Y ojalá la señora quiere que nos apoye y podamos sacar adelante el proyecto ese que es nuestro gran proyecto. Ser hermandad filial supondría hacer el camino sola, sin necesidad de contar con su hermandad madrina, Utrera, y podré llevar por fin al Rocío, el sin pecado. Hasta ahora, y como mandan las reglas, los rocieros de Linares solo han podido presentar en la aldea La Bacalá. Pero pronto, eso cambiará. El próximo día 22, vuelve a Linares la exposición Almas Rotas, de la que es autor Antonio del Arco, que muestra en sus fotografías que serán expuestas en el espacio expositivo La Galería La Realidad Social de la Marginación. Una peculiar exposición fotográfica de la que es autor Antonio del Arco y que refleja fielmente una realidad social, la presencia en la calle, cada vez más, de las personas llamadas sin techo. Alma Rotas ya se ha expuesto en cuatro ocasiones en Linares y una más en Francia. Una muestra que su autor pretendía que fuese itinerante y así está siendo. Ahora, de nuevo, esas impactantes imágenes de la marginación social volverán a verse en la sala café espacio expositivo La Galería. La petición popular, digamos, la última vez que se expuso fue en el año 2016, o sea que hace ya tres años que no ha vuelto a ver la luz, pero ya te digo, muchos amigos y conocidos pues la verdad es que me preguntan por ella y que se quedaron sin verla en las otras cuatro veces que se ha expuesto en Linares porque la quinta que se expuso estuvo en Francia, en Vilagrán y esta va a ser la sexta que se expone y el lugar elegido es, bueno, conocido por todos como es el espacio expositivo como es la galería. Almarrotas tiene una clara connotación reivindicativa, es un guiño a la sociedad, esa sociedad que en algunos casos los rechaza y los mira mal. Todos tienen un nombre y una historia y unos derechos que a menudo esta misma sociedad ha dejado aparcados a un lado y que muchos de ellos quieren recuperar. Para de ser que gobierne que gobierne pues se suele decir que estamos saliendo de esta crisis tan tremenda que tenemos no solamente en Linares por supuesto en España y ha sido a nivel mundial pero la verdad es que lo que sí yo veo es que cada día hay pobres más pobres y ricos más ricos y de eso es la exposición de ese tema va. Almarrota recoge 24 imágenes captadas por la cámara de Antonio del Arco en varias ciudades de España y muestran a personas que viven y duermen en espacios públicos personas excluidas de la sociedad que no tienen acceso a una vivienda digna estable y adecuada a su situación cualquier escena que muestra cada una de las fotografías que se exponen es perfectamente extrapolable a la situación de Linares donde muchas personas sufren esta situación soledad desconexión social y efectiva imaginación No son de Linares pero lo que tú dices se puede extrapolar a Linares porque si tú empiezas desde 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 el hotel Aníbal digamos hasta el paseo de Narejo y te encuentras con 30 o 40 personas que están pidiendo en la calle y tenemos las mismas entonces son almas rotas en las cuales no tienen protección de datos y viven en la calle su salón en la calle y un día pues están maltratados por la vida pero ya pasamos por su lado y son indiferentes hacia ya no nos damos cuenta de que están ahí los miramos y bueno ya es uno más de la familia y no con ellos lo que se toca es intentar que la fibra del corazón pues esté con ellos El Pósito acogió en su día almas rotas en su conjunto donde del arco hizo una variación con respecto al formato de las primeras muestras incorporando textos a las fotografías ahora ha ido más allá y ha editado un cuaderno que recoge las imágenes expuestas junto a sus textos descriptivos Hay una chica Linares que le escribió unos textos a cada fotografía que se llama Maricúl Florenzano la misma va a estar en la presentación entonces mucha gente decía que los textos que ella había escrito el por qué no se reproducían con la fotografía y efectivamente pues ella los textos le hemos pasado a cada fotografía y se ha hecho este librito con las 24 fotografías de la exposición en los cuales se van a vender allí mismo el que lo quiera comprar o sea el que no lo quiere pedir a través de Facebook o de nuestro teléfono se venden los textos con las fotografías a un precio módico de 9 euros sobre todo por el sentimiento de los textos porque es que lo estás leyendo y bueno y la verdad es que te metes dentro estás viendo la fotografía y la estás leyendo y dices pero si es que está en realidad contando la vida de esta persona Antonio del Arco considera que al ser él el autor de las fotografías las instituciones no les dan el valor que merece una conclusión a la que llega después de que algunas administraciones no hayan mostrado interés por llevarlas a sus espacios expositivos Antonio del Arco tiene una forma de ser digamos entre comillas no muy especial Antonio del Arco es una persona que va siempre con la verdad por delante y entonces a algunos no les gusta que se diga la verdad siempre ¿vale? y así lo veo yo no quiere decir que sea así yo tengo mi amigo y tengo mis enemigos yo soy una persona que le digo las cosas muy directas y entonces a mucha gente no le interesa pero esa exposición es para que la vean en toda la provincia y llegue a más personas que ya va a llegar ¿no? porque como seis veces expuestas aquí en Linares como se va a exponer cinco en Linares y una afuera ha sido yo creo que un sitio y la ha habido muchísima gente porque tanto en las asociaciones que se han puesto como ha sido en los sauces como se hizo en la estación de Almería luego también se hizo la primera que fue en danzarte con Raquel Parrilla en su sala de baile allí se puso por Pinaver fue donde vio la luz la exposición hubo un chorro continuo de todos los días mientras se abría aquello de que no dejó de dirigente tanto a las asociaciones como a los de Raquel Parrilla y bueno y no digamos cuando se hizo alma rota en su conjunto que fue no una exposición colgada sino una exposición que se exponía sobre el lienzo de la pared la exposición se inaugurará el próximo jueves día 22 a las 10 menos cuarto de la noche en la Galería de Calles Pronceda y podrá verse hasta el 1 de octubre en horario de mañana tarde y noche después es muy posible que la muestra llegue a las Rozas de Madrid seguro que no deja indiferente a nadie El Instituto Andaluz de la Mujer ha ofrecido un 49% más de atención psicológica a hijos e hijas de madres víctimas de la violencia de género datos contabilizados hasta este pasado mes de junio Un servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer que ha atendido a 91 menores en Jaén durante el primer semestre del año lo que supone un incremento del 49% con respecto al mismo periodo en 2018 A través de este programa que ofrece una intervención especializada y gratuita se facilita a las mujeres que están siendo atendidas en los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer una atención psicológica individualizada para sus hijas e hijos víctimas directas e indirectas de la situación de violencia y de los efectos negativos que para su desarrollo psicológico y emocional supone el haber estado expuestos a este tipo de violencia en concreto de los 91 hijos e hijas atendidos hasta junio 56 son menores que por primera vez han accedido a este servicio lo que supone un aumento del 194% con respecto a 2018 los niños y niñas de entre 6 y 10 años y entre 11 y 14 son los grupos de edad más numerosos el programa ha dado cobertura hasta junio en la provincia de Jaén a 57 madres 11 más que en el mismo periodo en 2018 de las 57 madres 33 han accedido por primera vez a esta atención especializada del instituto mientras que con el resto de mujeres los equipos profesionales venían trabajando con anterioridad a este respecto el servicio se desarrolla mediante dos líneas de intervención especializadas atención a hijas e hijos de entre 6 y 17 años y atención a menores de entre 0 y 5 años incluyendo la atención perinatal a través de la intervención con la mujer embarazada esto se complementa con los talleres de acompañamiento emocional a niños y adolescentes víctimas de la violencia de género capacitando a las madres para que se constituyan en figuras de apego seguro apoyo y protección ante la exposición a la violencia que han sufrido sus hijas e hijos ofreciendo un espacio en el que se favorezca el acompañamiento emocional a los niños y adolescentes víctimas de la violencia y se mejore su bienestar físico psicológico y social la finalidad es mejorar el bienestar psicológico y prevenir posibles comportamientos violentos en el futuro así como evitar reproducir estas conductas aprendidas por la observación de la violencia para acceder a este servicio las mujeres víctimas de violencia de género en Linares deberán contactar con el centro municipal de información a la mujer Baños de la Encina acogió este pasado fin de semana la décima edición del Sweet Cotton Festival una edición dedicada como viene siendo habitual a las músicas americanas como el rock el soul o el country la diputación y el ayuntamiento de Baños de la Encina colaboran en este programa organizado por la asociación Blues Galimar que un año más ha sido todo un éxito en esta décima edición se ha vuelto a poner de manifiesto el trabajo de los vecinos ya que este festival nació como una propuesta de un grupo de personas de la localidad de Baños para hacer su pueblo más visible y así año tras año ese objetivo se está consiguiendo en total han actuado seis bandas tres cada noche que han ofrecido una buena muestra de todas las músicas americanas el viernes subieron al escenario los zaragozanos de Clijos Band con una propuesta novedosa de rock sureño y urbano el folk rural de los pamploneses Joe Swiss Knife y los del tonos grupo cántabro que presentó su último trabajo fuego el sábado la velada del Sweet Cotton Festival abrió con el grupo Donostiarra Ghost Number His Tipsy Gypsies una propuesta de swing añejo y country grasiento y continuó con la presencia de Mike Sánchez un músico llegado desde el Reino Unido que presentó Rock and Roll Boogie Boogie y Ruiz and Blues en un concierto muy animado el festival concluyó con el grupo catalán Flamingo Tours una banda muy arraigada en la música americana del sul y del rock el Sweet Cotton Festival se ha desarrollado en un ambiente familiar y cercano y es ya un referente andaluz para los amantes de este tipo de música y en los deportes cuando en estos momentos el Linares está disputando su penúltimo partido de pretemporada en Andújar ante Lili Turji hablamos de la presentación de Alan jugador mexicano que ya viene jugando y entrenando con el Linares deportivo desde que llegó pero que hoy sin embargo ha sido protagonista de su presentación oficial de él hablaba el director deportivo Miguel Linares y el propio jugador exponía sus sensaciones en estos primeros días de pretemporada con su nuevo equipo el Linares Deportivo segunda presentación que hacemos de jugadores en este caso Alan el jugador para la temporada 19-20 esta que con tanta ilusión que con tanta ilusión comenzamos el 22 de julio con muchas ganas de conseguir aquello que todos queremos que se nos capó por poco pero bueno con energías renovadas y con ilusiones nuevas para como he dicho volver a conseguirlo bueno sobre Alan habéis podido conocer algo de él porque llevamos ya bastante entrenando llevamos 15 sesiones de entrenamiento y varios partidos de pretemporada pues es un jugador joven procede de los barrios tercera división del grupo 10 allí realizó una muy buena temporada en la que tuvo una buena cifra goleadora jugador de banda izquierda que puede jugar de media punta queríamos ese perfil que pudiese actuar en varias posiciones de ataque lo hace en izquierda lo hace en media punta como he dicho aporta último pase aporta verticalidad y gol sumado con velocidad también tiene experiencia en segunda B en el grupo en el grupo del norte jugó en esa en esa temporada con el San Sebastián de los Reyes seis meses lo conocíamos de antes y bueno se asemeja al perfil de jugador que nosotros queríamos lo tenemos con nosotros confiamos en él estamos súper contentos su predisposición desde el primer momento ha sido súper positiva tiene muchísimas ganas tiene también debido a su edad muchísimo margen de crecimiento solo decir que estoy muy contento de estar aquí con mucha ilusión y bueno que soy un jugador que que se compromete mucho que me gusta trabajar y que estoy deseando que empiece ya la liga para demostrar por qué estoy aquí y poder devolver al club donde donde merece estar sí, sí yo sé a dónde he venido ese es uno de los motivos por lo que he decidido venir aquí porque me gustan los retos grandes y bueno sé que el año pasado se quedó el equipo a las puertas del ascenso y vengo con la ilusión de este año que sea el bueno y poder lograrlo junto con toda la plantilla la verdad que me ha sorprendido en estos días la implicación que tiene que tiene la afición y bueno yo creo que ese tema de que a los partidos de fuera siempre arrope la afición al equipo creo que es un tema que aporta mucho porque te sientes arropado en ese tema cuando vas a campos complicados bueno me está costando un poquito la adaptación con el equipo al sistema del míster la ciudad que tiene el míster y a la ciudad bien estoy contento y sé que todavía queda mucho más gente mejora para seguir adaptándonos a lo que quiere el míster bueno además que como ya lo sabéis es un amigo mío como un hermano mayor y bueno él ha tenido cierta implicación porque él siempre me ha hablado muy bien de este club y cuando le dije de la propuesta que tenía él lo que me habló de aquí fue prácticamente maravillas entonces pues tuvo ese plus para yo tomar esa decisión de venir aquí así con los deportes terminamos esta edición de Linares al día que volverá ya el próximo viernes mañana 15 de agosto fiesta nacional nosotros también la hacemos recordamos antes de marcharnos los titulares el ayuntamiento de Linares ha constituido una comisión de trabajo para actuar en los accesos al parque industrial de la madera el instituto andaluz de la mujer ha ofrecido terapia psicológica a un 49% más de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género en la provincia hasta junio los rocieros de Linares peregrinarán el próximo martes al monte para vivir un momento único y especial el llamado rocio chico una tradición que se celebra solo cada 7 años el próximo día 22 vuelve a Linares la exposición almas rotas una muestra fotográfica de Antonio del Arco que muestra la realidad social de la marginación será expuesta en la galería el mexicano Alan ha sido presentado hoy oficialmente como jugador del Linares Deportivo aquí terminamos lo decíamos antes ya vuelve la información local el próximo viernes día 16 a partir de las 9 y media de la noche disfruten del día festivo y para quienes tengan más suerte del puente a la vuelta nos vemos gracias buenas noches y la vuelta